La gozadera es un podcast de euforia. Bienvenidos al podcast de La Gozadera con Brea y Chino, los dueños del entretenimiento. Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total. Disfruta del podcast con más ritmo, el podcast de La Gozadera. ¡Guáñense que! ¡Eso! Bueno, los ladrones, los ladrones. Dicen, ¡guau! ¡La ciudad de Nueva York es un paraíso para nosotros! ¡El haven de ellos! Oye, los robos en tiendas han alcanzado niveles récord, según un documento que acaba de salir, segundo año consecutivo, el 2022 y 2023. Se dice que no es tan solo que se roban los productos, sino que los empleados han tenido problemas en detener a este tipo de personas. Sí, porque se van al bollo. ¿A dónde, perdón? Al bollo, eso, que pelean. ¿Qué es bollo? En Puerto Rico, bollo es otra cosa. En Colombia también. Bueno, que se pelean, se fajan. Según análisis, señores, más de 63 mil quejas fueron el año pasado. Un aumento de 45%. Esto con respecto al 2021, 275% en comparación con mediados de la década del 2000, cuando esto era, como le contaba, entre el 2000 y el 2090, por ahí, las tiendas tenían un escuadrón de defensa, un equipo de seguridad con cámara y todo. Al que acababan robando, lo metían para un cuartito y le daban su a golpear. Le tiraban su foto y tú veías cuando tú entrabas a la tienda, fotos de los ladrones y ese ladrón no repetía esa tienda. Pero esa práctica la prohibieron. Ah, para allá iba yo, eso es legal. O sea, ellos tomaban la justicia por su propia mano. Ahí mismo, ahí mismo, le daban el golpe del pollo, como dicen. Tú sabes que se ha mencionado un sinnúmero de veces aquí y es que los dueños de los establecimientos dicen, ok, esta gente viene, nos asaltan, roban, nos golpean y se van, los arrestan, pero en par de días están fuera otra vez. Hay una reforma penal que está acabando con la ciudadanía, porque como las cárceles están llenas, y estos son crímenes menores, ok, le dan un, no lo hago otra vez, dos semanas preso o menos, y lo sueltan. Hay ladrones que han repetido tiendas en un mes. Sí, sí, sí. Necesitamos un Nayib Bukele en este país. Pero que también hay gente, esa gente que están trabajando en las tiendas esas, déjenle que les roben y que se vayan. Además, Boca, no me vengas a decir a mí que cuando tú has entrado a una tienda, tú ves el security que está así como todo sin ánimo, parado ahí mirando. ¿Quién le va a agarrar miedo a ese tipo de imágenes? Señores, pero no es solamente eso, es que recuerden que ellos, por ley, no están, o sea, ellos no pueden hacer nada. Por más security, por nada. Sí, 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 pero que tengan corte de policía, de army. Que hallante, que hallante. Security, bobo. Yo hago mejor papel para, guay, que el tipo de imágenes. Los quiero ver a ustedes haciendo ese papel. Porque es un trabajo como cualquier otro, tú eres seguridad de esa tienda. Pero eso es culpa de la tienda también, poner un viejito. Es que aunque pongan un security, no permiten que lo enfrente para evitar problemas, poner en peligro la vida. Pero tú entiendes lo que yo te digo, que cuando tú entres a la tienda, ve a ese tipo parado y tú dices, oh, espérate. Ah, pero hubo un security que le dijo al dueño de la tienda, me da el número de sucesa security que me soñé con usted ahorita. Oiga, ¿qué se soñó? Sí, tenía un síndrome de Byron. Estás escuchando el podcast de La Gozadera, el podcast más pegao con Brea y Chino. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. Oye, tú sabes que perder un familiar no es nada fácil. Es duro, es duro. Y mucho menos para una persona mayor. Esto me acuerda a mí un caso que se reportó hace... Ey, 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 señor. Sí, 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 sí. ¿La música va? Sí, sí. Estaba loco, voy a ponerla. Ese es música de ambiente. Eso me acuerda las AM chinas. Sentidas, notas, detuentes. Ha fallecido en esta ciudad el alma de quien en vida se llamó Habichuela conduce. Oye, al otro. Bueno, pero no se me distraiga, compañero. ¿Y entonces qué pasó? Tú sabes que se ha dado a conocer un sinnúmero de veces de personas mayores que su esposa muere y se quedan. Se ha dado a conocer, se quedan con el cuerpo ahí. Pues esto acaba de suceder en el área de New Jersey. Este anciano de 76 años, Obviamente no era su pareja, pero era un familiar, su hermana. Él vivió con los restos de su hermana muerta. Los restos de ella estaban ahí, el cuerpo. Ahí en el mueble, en la sala. ¿Con todo y fe? Viendo Sábado Gigante. Creo que ahí se quedó. Sí, hace un par de años. Mark Winters. Eso está en Westwood. Su hermanita de 70. Ella vivía con ella y el servicio social fue a visitarlo así por rigor. Y ¿podemos entrar? Sí, entraron y encontraron el cadáver. Luego el viejito se fajó con las autoridades porque no quería que se llevaran a su hermana. De tan aferrado que estaba ella. Y yo a ver, le doy un poquito la razón. Hoy tú sabes lo que cuesta un funeral. Tú sabes lo que cuesta. O sea, si tú lo quieres cremar o si lo quieres enterrar, hay que velarlo. No, no, cremar lo que sale más barato. Es más económico. Pero una pregunta. ¿He obligado que hay que hacerle su funeraria en la... Hay personas que no. Eso depende de las personas. Yo conozco personas que han muerto y le han dejado saber a sus familiares del hospital Paloyo. Ya sé. Oye, pero ¿cuál sería? ¿Alguien sabe un estimado más o menos de... Eso tiene que estar por los 8 o 10 mil dólares. Cremar está entre 3 y 5 mil dólares. Los monjas te puede costar son 6 mil. Obviamente, si tú mueres aquí y te quieren llevar a tu país, estamos hablando de más de 10 mil dólares. Un general, un general. Y la repatriación, todo eso, es más y más. Pero si es aquí, debe estar por ahí por los 10 mil y pico. O sea, yo es raro ver un velorio que no hagan coleta. Hay que hacer coleta obligado. Bueno, en otros países se hacían. Yo veo mucho GoFundMe también haciendo eso. Cuando falleció mi mamá en el 98, yo estaba partido en dos, llorando, pero cuando veía un sobrecito, me calmaba. ¿En serio? Diablo, diablo. Chino, por Dios. Me meto, tú estás llorando. ¿Era tu mamá? Sí, pero que el dolor más grande también es la deuda que tú tienes. Entonces, venía un sobre y tú te alivianabas. Tiene un punto porque él quiere darle el mejor servicio a su mamá. Señores, vean, si usted quiere hacer un entierro en un cementerio, es de aproximadamente 15 mil dólares. Ay, papá, es un préstamo. Para un servicio funerario como el tradicional, que uno va y abre en el hueco y lo entierra. Y la mayoría de las veces eso nos toma por sorpresa. Y no puede estar ahí cuando lo entierren, cuando lo metan en el hoyo. ¿Cómo sí? Ellos te sacan. No, 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 en Colombia. Por ejemplo, en Colombia uno lo dejan. Aquí sí, aquí. Ah, sí, que dejan como la caja arriba. Arriba, sí. Sí, que es posible que el cuerpo no esté en el suelo. Ya empezó usted a inventar. No, 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 nunca sabe porque si tú, yo para que entiérremelo ahí. Y echenle tierra. O sea, ¿tú prefieres que te entierren sin gente alrededor o solo? Solo, solo, sí. ¿Y el que va a saber, Dios mío, si ya está allá a tres metros bajo tierra? Tú nunca sabes. Nadie ha regresado para que haya dicho lo contrario. Pero vean, que una pregunta. ¿No hacían, no lo han, en Puerto Rico, no lo ponían una motora? Ah, sí, mucha gente quiere. Muerto, parado, muerto, parado. Eso está bien pegado allá. Mucha gente quiere velar a su difunto. No, en serio. Mira, en Puerto Rico han velado en una ambulancia. Muerto, parado. Ah, sí. Sí, muerto, así le dicen, muerto, parado. Yo solo hay un muerto, parado. ¿Qué no? Oye, en Puerto Rico han velado gente. Perdón, es contradictorio eso, un muerto, parado. Pero así le llaman en la isla, el muerto, parado. Esto hay que pasar en una ambulancia, en una motora, gente lo han velado parado en una esquina, en la casa o en la funeraría. Y son que piden, ellos piden eso. Bueno, en Colombia incluso hacen, cuando los sicarios y eso, los montan en bicicletas, en motores y se los llevan, y borrachos y todo, y arman fiesta y todo. La gente está loca. Sobre el caso de este señor, pues obviamente las autoridades están investigando, todavía no se tiene claro el tiempo que estuvo esta señora ahí, lamentablemente. ¿O de qué murió? O de qué murió, sí. ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos al podcast de La Cozadera, con los chismes más picantes del momento. Cierra, 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 cierra. Que acaba de llegar ella, se llama Evangelina de los Santos. ¡Ahí! ¡Evangelina de los Santos! ¡Está bien, chifreza! ¡Venle, venle, 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 venle. ¡Venle, venle, venle, venle! ¡Venle, venle, venle, venle! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Siéntate aquí! ¡Venle, Mayín! ¡No, ahí no! ¡Evangelina aquí! ¡Es un muerto parado ahí! ¡Venle, tranquila, tranquila! Los solteros preñan de nada. ¿Está cómoda, está cómoda ahí? ¡Aquí está bien, ahí! ¡Aquí ya llegó! La más mejor. ¡Aquí ya llegó! La bancana, la Mayimba del Chisme. Digo, de las informaciones. El Señor es bueno, Jehová, es mi pastor nada me faltará, bendito sea el nombre, Aleluja. ¿Quién dice Aleluja aquí? ¡Aleluya! ¡Quién siente la palabra, aquí enciente, la escucha! Santo eres Señor Gracias por estar aquí con nosotros Se siente la presencia Se siente el espíritu Se sienten Entonando y todo Señores, algunas informaciones Unas que confirman Que soy la más mejor La dura, la dura Que yo soy la matatana, la toleta en esto Dios mío ¿Se recuerdan que hace unos días Le dije que Estaba separada Thalía Con Tommy Motola Esto se está confirmando Y esto está cogiendo Fuerza Señores En San Valentín Vimos unos mensajitos De Tommy Motola pidiendo Cacao Porque aparentemente La mexicana María del Barrio, María Imar María Mercedes, María Controla María la Tóxica Ha estado viviendo En un apartamento Sola Y Tommy Motola Por recuperarla Tirando mensajes bonitos Y ella Que va De hecho Ahí Subió uno Aparentemente Tommy le pegó Unos cuernitos Es viejito Está activo Está activo todavía Ahora hay que ver Que el mundo está de cabeza Shakira La mujer del baile sexual La que da golpe barriga Y todo eso Le pegan cuernos Talía La reina de las telenovelas Un viejito Le pega Increíble Señores Nadie se esperaba eso De hecho Ella se envió flores Ella misma Para San Valentino Con la tarjeta Que decía De mí Para mí Y nada De Tommy Aparecer Aparentemente La talía No perdona Y esto se está confirmando Y muy pronto Esta noticia Que estoy dando Va a ser trending En el mundo Ahí está Se separa María Mercedes Con Jorge De Jorge Luis Porque en todas las novelas El protagonista Se llama Jorge Luis Increíble Señores Esta noticia Se da Grima ¿Cómo así doña? Es para vos Es para vos La preñada Que se ha hablado mucho De ella Nadia La ya esposa De Mark Anthony Viejito Otro viejito Relambillo Ella cuando tenía 16 años Tenía un novio Adivinen ¿De qué va? ¿De cuánto? De 77 años ¿En serio? 61 años Mayor que ella Y el viejito Era casado No Era un empresario En Guatemala Un empresario De Guatemala Que ella Los son Sacaba De hecho Ella no come viejo De hecho Llegaron a ver Cartelones Que le dejaba La esposa Del señor Roba marido Destructora de hogares Maldita La cebolla Suelta ese hombre En banda Ese es mi marido Ella es una Casa Fortuna Ella lo que es Una roba tumba Porque ese tenía 77 Y Mark Anthony 60 Una chupa viejo Una que le gusta El muerto parado Ese término O sea Una muerto parado Es increíble Pero esa noticia Está zumbando Otra que demostró Mucho amor Ay que linda Fue Yaelin La más La más viral Mostrando En las redes sociales Todos los regalos Que su amor Le había enviado Volvieron Volvieron Y la gente Diciendo Ay volvió Que lindo Ay la compró Otra vez Con relojes Joyas Muchísimas flores Que bueno Y la gente Reposteando Como Anuelta En RD Y ella también Ay que reencuentra Que lindo El aplauso Para el amor Que vive el amor Al dinero Era una promoción Que estaba haciendo Una tienda De diamantes Y eso Que ella estaba Haciendo promoción Y le fue muy bien Porque todo el mundo Reposteó La promoción Que ella estaba haciendo Se ganó su dinero Fácil Fácil Así que Yaelin Tramposa Saludos Alejandro Fernández Que dicen De tal palo Tal astilla ¿Qué pasó? Vicente Fernández Cantaba muy bien Y Alejandro Canta bien Vicente Fernández Montaba en caballo Y Alejandro También A Vicente Fernández Las mujeres Le callaban atrás Y Alejandro También Vicente Fernández Se daba su traguito Y Alejandro Un borrachón Dice que salió su papá Ay yo me voy Ay yo no puedo No pares de reír Y sigue disfrutando Del podcast De la gozadera Suscríbete ya Y podrás escuchar Todo el ritmo De nuestros episodios Sigue escuchando Las historias Más insólitas Y divertidas En el podcast De la gozadera El podcast Más pegado Hemos vivido engañados Muchos años Ajá Porque siempre Se decía De que el amor Empieza Por el corazón Así bien Por ahí Pero se reunieron Unos expertos Que le pagaron Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Pusieron Hacen un estudio Y llegaron A la conclusión De que el amor Empieza En el cerebro No en el corazón Ahora yo entiendo Amor a primera vista ¿Qué decían? Pero ¿Cómo tú te puedes Enamorar tan rápido? Es el cerebro Es el cerebro Así mismo Porque lo que pasa Es que la primera etapa Del enamoramiento Se basa en la atracción ¿Cierto? La segunda Pues uno ya se quita Como esa venda Que uno tiene Y uno ya dice Como que bueno Estar persona Realmente es lo que me atrae Hay un estudio Yo leí hace unas semanas Decía que Esta etapa Del enamoramiento Perdón Dura entre dos Y tres años Después de esos dos O tres años Usted ya decide De verdad O sea el amor Es una decisión Usted amar Y estar con esa persona De hecho yo estoy Un poquito de acuerdo Con ese estudio Que es el cerebro Porque el hombre Da mucha mujer Y habla en búte Y le llena a la mujer La cabeza Por eso que dicen Él le llena la cabeza De dispararte Esa mujer está loca Y eso es un problema Porque a nosotros Se nos genera Sabes La sociedad nos ha vendido Que hay un molde En el que nosotros Tenemos que encajar Y que el amor Tiene que ser De cierta manera Y maripositas Y no señor Pero el amor No entra por la cocina Si Los hispanos si Mujer que no sabe cocinar No enamora a hombre Eso siempre se dice De los latinos Oye yo tenía Una mujer así Que no sabe cocinar Me hizo un arrondia Que parecía Piedra Un chacho Un espagueti Y porque no le enseñas Una mujer que no sepa cocinar Tiene que ser muy dura En la cama Para tú aguantarla Yo cocino Y de noche tú paga Como se dice De que el amor Entra por la cocina En los latinos Hay mujeres que cocinan Que te enchulan Si Hasta uno como mujer Lo enchula Los científicos Los científicos Lo han dicho Muchos años Que la mujer Se enamora De lo que oye Por eso usted Le habla mucho Mucho embusto Y el hombre Se enamora De lo que ve Y por eso El hombre Habla mentiras Y la mujer Se hace cirugía Oye Pero el cerebro Siempre está enamorado Entonces Porque en el caso De nosotros Los hombres Siempre Todo lo que miramos La gran mayoría Nos gusta Es inteligente Por eso dice Que el hombre Hasta una escoba Con falda Se nos activa La dopamina Es por eso Y la dopamina Nos da como ese deseo Intenso Y esa fijación Por la otra persona De querer desearla Pero cuando ya Eso se pasa Entonces usted Ya se da cuenta Quien es la otra persona Ah pero ¿Cómo se llama eso? Dopamina Ah pero ese nombre Es infiel ¿Por qué? Por la dopamina Continúa la diversión Del podcast De la gozadera Gozadera total Para reír a carcajadas Bueno queremos Queremos felicitar Gallito gallito Oye queremos felicitar A las personas Que llevan años casados 30, 40, 25 años Porque son unos dominados Chachi Pero por qué llamarle así Por qué dominados Bueno lo que pasa Que tenemos un artículo Que dice Es el término Que dice Para que una relación funcione La mujer tiene que controlar En la misma Y si nos ponemos a pensar Todos estos años Que esta gente O conocemos personas Que llevan años casados Y dice Contra es verdad Porque fulano lleva 40 Y quien domina Es la mujer O la que tiene el control Como tal Pero yo creo que Esa palabra control Suena como muy feo Es así que se dice Si no la cambia Es más como Como llevar las riendas De la relación Del hogar De los hijos Exactamente Porque Me entiendes Mientras el hombre Está afuera Trabajando Haciendo todo Proviendo para su hogar Eso no es controlar No eso no es controlar Eso es Llevar las riendas De su casa Tú eres controladora Eso no es ser controlador Vuelvo y digo Por eso está sola No no señora Eso es Lo que les digo Llevar las riendas De la relación Estar pendiente De los niños De que los biles Estén pagos a tiempo De que la casa Esté limpia De cocinar Es increíble Que ella diga Que eso no es controlar Eso no es controlar Es tener control De la situación Porque si se lo dejas A tu pareja Tal vez no va a tener El mismo control Que tú tengas Eso es llevar La fiesta en paz O sea Yo tengo que Llevar la fiesta en paz Porque tú controlas No 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 Porque yo Estoy dándote Una mejor Cuando tú llegas A la casa La ropa ya está limpia Ya está dobladita Ya está en tu armario Tu comidita está rica Ahí mi amor Usted solamente Tiene que venir A agarrarme una nalga Y ya Los niños Ya están Claro que sí Es capaz de decir Ahora no ahorita No 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 Porque está controlando Ahora sabes que Donde yo creo Que viene el asunto ¿Dónde? Hoy en día En la época moderna Es en la economía Una pareja Que no es estable En la economía Fracasa Entonces quienes son Las buenas Desde mi punto de vista Llevando las finanzas De la casa La mujer Cuando la mujer Es quien controla Hay que dársela La finanza Ahí está La relación Puede perdurar Un poquito más Y se lleven mejor Son más organizadas Al lado de nosotros Que tal vez decimos No pago mañana ese bill Ella está encima Del bill Claro Vamos con el zorro El zorro Cuéntanos Adelante Forro Buenos días Gozadera Buenos días Usted nunca va a escuchar Un asesino De Sillo Mate Siempre va a decir Es una defensa propia Eso pasa con Viviana Ay, ay, ay Eso pasa con Viviana Cuéntanos Es verdad Ella nunca va a decir Que son controladoras Porque es que ya saben Los solapadoras que son No Solapadoras Ahora Sí, vamos a estar de acuerdo Chino Cuando las mujeres Agarran la finanza Hay más control Eso sí es verdad Hay más control Pero Por favor Viviana Controladora Deja de estar diciendo Que no Mi amor Mi amor Venga, yo le hago una pregunta Cuando ustedes se van de vacaciones ¿Quién es quien decide Para dónde se van Para las vacaciones? Porque usted deja Eso no es control Ay, ay Su mujer, ¿cierto? Es que no hay quien le aguante la boca Si el hotel sale chiquito Si dice lo contrario Sí, sí, sí Dile que no Para que dure un mes Amiga tuya Próxima ¿Quién está por ahí? Mercedes, Mercedes Mecho Buenos días, mis amores Buenos días Tú eres controladora, ¿verdad, Mercedes? No, no, no Yo estoy soltera Hace tiempo Ok, pero ¿qué opinas ¿Qué opinas de esto? De que aparentemente Una relación Para que funcione La mujer tiene que tener El control absoluto Ay No, yo estoy en contra De Viviana Porque no creo Que es así Porque si uno fuera A controlar Yo Lo controlaría ¿Saben qué? En que no esté pegando Los cuernos Y tenga otras mujeres Por la calle Y ni que no El matrimonio Porque uno tiene un papel ¿Y cómo tú vas a controlar eso? Ahí está No puede No, entonces No hay ningún control Eso es mentira Por eso Si no hay control Por eso El matrimonio no funciona Tiene que haber control Hasta de eso De parte de la mujer El estudio está bien El Tembo De Brea Frank Y Chino Aguacate En el podcast Más pegado El podcast De la gozadera Oye Este Esto sucedió aquí En la ciudad de Nueva York Es increíble Esta mujer Tiene 32 años Entonces No había Tocado Ni de piquito A un hombre en la boca Un besito Un besote Lo que quieras llamar Ni había tenido citas Encuentros ¿En qué convento Era que vivía ella? Ella asegura Que llegó a los 32 Sin besos Ni citas Imagínate Y es que ella cree Que ella era La bella durmiente Y que el príncipe azul Le iba a llegar ahí A la cama Buen punto Porque leyendo La información De lo que ella dijo Ella dice Que ella pensaba Que las mujeres Eran perseguidas O sea que Le iban a tocar en la puerta Hola ¿Quieres ser mi novia? Si ella está muy buena Que no vaya al Alto Manhattan Hay que ir Le caigan atrás Pero si está Media de conchabaita Yo iba a preguntar eso La mujer es que es feita O la mamá Vivía encerrada Yo por el show Tuve que hacer research Porque sabía Que me iban a preguntar Una mujer normal O sea No es fea ni bonita Es normal No pero como quieras Aunque tú seas fea O bonita 32 años Hay personas Que por la cultura Los tabús De la familia Y cuando una vez Te pasan los años Te agradaste Hasgo Lo que sea Conseguiste un trabajo En un texto El día De ahí para tu casa Y se te pasa el tiempo Pero tienes 32 años Y esa mujer está seca No sé si ustedes conocen Alguna persona Pero en mi barrio En Puerto Rico Existen aproximadamente 4 personas Que le llaman jamona Porque nunca se han casado Nunca han tenido novio Y tú las ves Y son bien tímidas Y esto es Por lo que dice Chino Lo fuertes que eran Los padres Para ese tiempo Entonces Empiezan a ver Lo que ha sufrido la tía Una prima Que le pegaron cuernos Que por aquí Que la primera La dejaron Eso es la suta Le tienen miedo ¿Tú pudieras Aguantar Hasta esa edad? Bueno ya no aguanté Bueno yo sé ¿A qué edad Viviana? No sé Yo creo que eso Tendría que Es lo que tú dices Es más como la manera Como te crían Y eso Porque yo no puedo creer Y esta mujer viviendo En Nueva York O sea en Nueva York Que es la capital del mundo ¿A qué edad usted Entregó la tortuga? A los 16 ¿Y el primer beso? Fue con él No mentira Mi primer beso Si se están mintiendo Porque los 16 Ya fue tu primer beso No 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 me tienes cara de eso No mi primer beso Fue cuando yo estaba Chiquita en kindergarten Todavía me acuerdo Si estaba en kindergarten Y me ganó Porque el mío fue A los 6 años A los 6 años Y le gustó Al otro muchacho Pues fíjate Una anécdota Le di este besito Me acuerdo que se llamaba Wendy Ajá Y yo le di este besito En primer grado A Wendy Y de momento Se desapareció Wendy Se la trajeron Para Estados Unidos No supe más de ella Hoy en día Todavía digo ¿Y qué será de la vida De Wendy? Ahí tiene un restaurante Famoso de eso No pero hubo una vez Un duque Dentro de los castillos Y eso Que se quería casar Que estaba en esas condiciones Pero entonces él dice Yo quiero una mujer pura Casta Y le dijo El bufón El que estaba El lambón del duque ¿Y cómo usted va a saber eso? Ok Yo me voy a tirar una foto De mi miembro Y la que sepa Cómo se llama Esa no es Tiene que ser una gente Que nos conozca Y fue por todas las aldeas Y Ah mira esa Mi amor tú sabes lo que es Eso es eso Eso es Ninguna pudo ser Hasta que apareció una Bien humilde Bien campesina Mi amor ¿Qué es esto? Eso es una ramita Esta es Esta no sabe lo que es Vamos a casarnos Y al mar Y viene la Pusieron zapatos de oro Una boda por todo lo alto El castillo encendido Luna de miel Ya el tipo casado Le dice Mi amor pero Yo me casé contigo Por lo tranquila Lo que tú eres Por tu inocencia O sea yo te enseñé una foto Y tú me dijiste Que esto era una ramita Porque Ay que para los troncos Que yo he visto esto Gracias por escuchar El podcast de La Gozadera Para ser el primero En escuchar los nuevos episodios Recuerda suscribirte A nuestra aplicación Euphoria Y seguirnos En todas nuestras Plataformas digitales Y redes sociales Encuéntranos ahora mismo Como La Gozadera En Wine Corre la voz Con tus amigos Y diles que el podcast De La Gozadera Tiene los temas Más spicy Y divertidos Divertidos Corre la voz Con todo el mundo El podcast De La Gozadera Estén en el aire Hawaia 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 Bye Bye La Gozadera La Gozadera La Gozadera La Gozadera